¡Hola gente! Bienvenidos al canal Science. Ya sabéis que está activo el evento de Freezer. Probablemente este vídeo lo estáis viendo cuando el evento esté activo o puede ser también que el evento haya finalizado y haya quedado alguna sección grabada. Ya sabéis que he estado varias semanas intentando que salga de la nave Freezer y sólo me sale Rikum, Jace, Guldo, Barter y compañía. Hoy, hoy se para todo el mundo porque ahora mismo mirad lo que acabo de sacar. Mirad al lado de mi nombre lo que tenemos. Tenemos a el señor, a el señor, ojo cuidado, voy a cambiar la webcam, al señor Cooler Forma Final que ha salido de la nave y le vamos a pegar una paliza, una faliza le iba a decir, una faliza. Pero para eso todos los Saiyans tenéis que darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros si no estáis suscritos porque muchos de vosotros veis mis vídeos y no estáis suscritos. Vamos a darle un poquito a Cooler de forma final que viene hacia mí. No soy tan ingenuo como Freezer, te lo aseguro. Me serviste de forma excelente, pero eso ya no significa nada. Basta de charla, ha llegado la hora de que mueras. Cooler ha llegado para defender a su hermano. No sé si en este vídeo va a poder salir Freezer, pero me gustaría sacarlo fuera, botarlo fuera. Como siempre, os digo en los últimos vídeos, nos hemos hecho un canal de blogs y aparte del canal de blogs tenemos la cuenta de Instagram donde quiero que muchos de vosotros me sigáis y le deis like a la última foto, que sería tremenda. Están habiendo muchos cambios en mi vida, quiero que los sigáis y quiero que estéis formando parte de ellos al cien por cien. Vamos a darle una paliza a este Cooler y vamos a ver si conseguimos sacar a Golden Cooler o a Freezer, ¿vale? Me gustaría lanzar a Freezer. No tenía pensado hacer este vídeo, pero como he visto que Cooler se ha animado, digo bueno pues vamos a darle un poquito de candela, que la cosa se pone fea. Bien, me da igual lo que me hagas Cooler, ahora mismo Cooler mi objetivo es destrozarte el alma, ¿vale? Ahora mismo mi objetivo es destrozarte el alma, compañero. Y de hecho lo acabamos de hacer, nos acaban de dar equipo, creo que este equipo ni lo tengo, ¿eh? Creo que este equipo ni lo tengo. Tenemos aquí un patrullero que se está haciendo un poquito el durito. Se está haciendo un poquito el durito, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vale. Madre mía, ¿cuánta resistencia tienes, compañero? ¿Cuánta resistencia tienes, compañero? Nos puede dar algo, nos puede dar algo bueno el señor Cooler, ¿eh? Me da a mí que el traje de Cooler no lo tengo. Me da a mí que el traje de Cooler no lo tengo. Se vienen muchísimos vídeos de Dragon Ball al canal, se vienen muchísimas cosas que vamos a disfrutar de forma épica. Me han dado el traje de combate de cristal. Pues sí que lo tengo, tú. Sí que lo tengo el traje de combate de cristal. No esperaba tenerlo, ¿eh? No esperaba tenerlo. Pero bueno, de todos modos vamos a ver si está Freezer por ahí. Porque sería increíble. A veces, no sé cómo, Freezer abre la plataforma y sale, ¿vale? No sé si tiene que ver con Cooler. Mira, 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 mira. Tenemos ahí a Metal Cooler. Tenemos ahí a Metal Cooler. Nos vamos acercando a Freezer, ¿eh? Nos vamos acercando a Freezer. Tenemos Metal Cooler. Bueno, vamos a mirar. Navel, Raspberry. Uf, los Metal Coolers también son tremendos, ¿eh? No soy tan indulgente como Freezer, te lo aseguro. Me serviste de forma excelente. Basta de charla, ha llegado la hora de que mueras. Vale, pues aquí simplemente Cooler se ha transformado en Metal Cooler. Ha ascendido una categoría más. Este evento es tremendo. Yo os lo recomiendo. Recomiendo que lo hagáis. Recomiendo que lo juguéis. Que lo disfrutéis. Porque es increíble, es increíble. Este evento, ya os digo, que os va a gustar muchísimo. Bueno, no sé lo que he hecho aquí realmente. Bueno, 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 bueno. Coolercito, Coolercito. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano, bro? ¿Dónde está tu hermano, manito? Tu hermano, tu hermano. Yo quiero ver tu hermano. Yo quiero ver tu hermano. Tu hermano. Que está aquí, está aquí. Está aquí prendido. Está aquí prendido tu hermano. Tu hermano no sale de la nave. Tu hermano sale de la nave. Quiero que salga, bro. No he disfrutado mucho de este evento como me hubiese gustado. Por eso lo estoy disfrutando ahora. Los demás, ¿qué queráis? Que os digan. Los demás los he jugado. Están todos bien. Pero disfrutar de este evento ahora es algo bonito, ¿no? Manito. Manito, ahí la has cagao, ¿eh? Ahí la has cagao, manito. Ahí la has cagao y te vas a lo que viene siendo Cooler el Carrer. Vamos a ver si sale Freezer, porque si sale Freezer, nos sale un vídeo redondo. Sacamos Z, nos están dando puntuaciones. Podéis conseguir un nombre para personajes si conseguís muchos puntos. Lo tenéis en el tablón de las noticias. Pero vamos a ver si conseguimos que salga Freezer, porque si sale Freezer, sería increíble, ¿eh? Tenemos a Cooler Forma final allí, como estoy viendo, ¿vale? Barter, Navel, Giniu... Y al final no puede estar... Pues voy por aquí. A lo mejor no me pillan. Aquí al final no puede haber alguien... No puede ser que estén aquí solos, ¿eh? No puede ser que estén aquí solos. Algo pasa, ¿eh? Algo pasa, gente. Algo pasa. Hemos visto a Cooler Forma final. A Cooler de forma de metal. Algo pasa que tiene que salir Freezer de alguna de las formas. Algún día lo conseguiré. No creo que salga de forma aleatoria. En los comentarios me lo podéis poner. No creo que salga de forma aleatoria, pero... No obstante, vosotros, si me lo ponéis, sería tremendamente increíble. Sería tremendamente increíble. Completado en Z, traje de Raditz, los puntos, bueno, ya lo sabéis. No sé si hay un mínimo de puntos para que salga Freezer. El evento termina hoy, ¿eh? A las 11 de la noche. El evento termina hoy. Yo no me he tomado en serio el evento. No voy a ir a por puntuación. Tal vez en otro momento lo haga, ¿vale? Pero vamos a ir a por... Porque se van cambiando. Se van cambiando. Tal vez si los destrozo a todos Orlen está ahí. Tal vez si los destrozo a todos puede haber algo, ¿eh? Pero bueno, si no sale si no sale si no sale Freezer, tampoco pasa nada. Hemos visto a Cooler. Nos estamos acercando. Hemos visto a Cooler. Nos estamos acercando y es algo algo que, oye, tú es tremendamente espectacular, ¿eh? Tremendamente espectacular. Vale. Vamos allá. Fuera Orlen. Bueno, 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 bueno. La paliza que nos da Orlen. Vamos a intentar ir a por Cooler otra vez. Me encantaría me encantaría que saliese Freezer. Hemos tenido ahí una Z. Me encantaría que saliese Freezer, pero entiendo que va a ser algo complicadete. Va a ser algo complicadete. No obstante, nosotros estamos aquí dándole caña. Vosotros estáis dándole desde vuestra casa al botón de like y activando la campanita porque os gusta Dragon Ball. Porque sentís el Dragon Ball Xenoverse a todas aquellas personas nuevas y a todas aquellas personas que todavía no os habéis comprado el Dragon Ball o que lo habéis hecho. Y bueno, lleváis mucho tiempo jugando, ¿no? Tenemos a Geize, que ayer no me enfrenté a él. ¿Ha desaparecido el señor Cooler? O sea, ¿Cooler ha desaparecido? ¿O me lo parece a mí? ¿Que no está por aquí ya? ¿Me parece a mí que Cooler no ha desaparecido? ¿Podría ser? ¿Podría ser que desaparezca? Porque me llevaría a un disgusto muy grande, ¿eh? Muy bien, Geize. Vamos a intentar hacer un buen combate, ¿vale? Vamos a intentar hacer un buen combate, compañero. Tú puedes esquivar todo lo que tú quieras. Puedes esquivar todo lo que tú quieras, compañero. Pero yo no te recomiendo que esquives tanto. No te recomiendo que esquives tanto, compañero. Porque voy a ir yo y te voy a reventar. Venga, fuera. Vale. Vamos a tu compañero. Está un poquito ahí... Vamos a darle. Le damos. Le damos, le damos, le damos. Le hemos dado. Le hemos dado. Le hemos dado. Fuera. Fuera. Buen combate, ¿eh? Buen combate. Me ha gustado. Ha sido un buen combate. Bastante entretenido. Bastante... También... Mira, chándal versión Jace Cristal. No lo tenía. El chándal de Jace no lo tengo. El evento de Freezer es para conseguir los chándals y demás. Y está bastante bien. Esta tarde... No creo que... Bueno, ya... Vosotros estaréis viendo este vídeo y habrá finalizado. Iba a decir que iba a hacer un directo con los trajes y demás. Pero creo que va a ser... ¡Freezer! ¡Freezer! ¡Lo tenéis ahí! ¡Lo tenéis ahí! ¡Lo tenéis ahí! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Ha salido! Entonces quieres convertirte... Convertirme en tu enemigo, ¿no? Es una pena. Ojalá siguieras trabajando para mí. Con tu potencial seguro que has aprendido a disfrutarlo. ¡Ojo! Porque ha salido Freezer, ¿eh? ¡Ha salido Freezer! ¿Qué es lo que quería? Es lo que quería. Hacerlo salir del hoyo. Hacerlo salir de su escondite. Expulsa al ejército de Freezer. ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! Podría transformarse en Golden. Eso ya sería... Eso ya sería... Eso sería algo... Espectacular, ¿eh? Pero creo que no vamos a vivir esa escena. Hombre, si se transforma en Golden, yo me transformo en Super Saiyan God. Lo tengo clarísimo. Vale, él está fuerte. También hay un chandal de Freezer. También hay un chandal de Freezer que no creo que... No creo que me salga. ¡Hola! Me ha dado fuerte ahí, ¿eh? Hay un chandal de Freezer que no creo que me salga. Pero bueno, por lo menos lo hemos intentado. Vale, eliminado. ¿Creéis que me saldrá el Golden? ¿Por ahí? Yo creo alguna vez haber visto el Golden, ¿eh? Hemos sacado una Z, nos dan puntuación. Yo creo alguna vez haber visto el Golden. O sea, el Golden Freezer por ahí. Vamos a mirar un momento, porque a lo mejor se lo derroto tantas veces. Ha salido de la nave, ¿eh? Ha visto que hemos derrotado a Cooler y demás. El evento de Freezer ha finalizado. Hemos derrotado a Freezer. Lo hemos echado de Conton City. Estamos de celebración. Muchísimas gracias a todos, todos, todos los que habéis formado parte de este gran evento de Freezer. Como ya digo, ¿vale? Seguiremos grabando ciertos eventos, ciertas cositas. Muy importante, gente. Muy importante. Hago mucho hincapié. Lo necesito. Que vayáis a mi Instagram y a mi Twitter y me sigáis. Está en la descripción. Así como mi canal de vlogs. Mi canal secundario de gameplays. Lo tenéis todo en la descripción. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme en esta fantástica aventura que estáis proporcionándome de Dragon Ball. Atentos, porque vamos a jugar en la consola original a los Tenkaichi y los vamos a subir en el canal. Y muchísimas gracias por estar aquí y acompañarme, como siempre, en esta fantástica aventura. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Atentos al canal para nuevas novedades, noticias e información de Dragon Ball Instant Gaming. Para conseguir descuentos exclusivos lo tenéis abajo en la descripción. Y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!